La trascendencia, ya que quedan cuatro jornadas, es máxima para la definición de la Liga. Bueno, sí, está claro que es un partido que va a definir un poco si tenemos opciones de luchar por la primera posición hasta el final de temporada o no. En ese sentido es definitorio también en el hecho de que si ganamos estaremos clasificados matemáticamente para el playoff, que es algo que parece algo fácil y algo sencillo, pero que no es tan sencillo de conseguir, y más en esta Liga, que es la Liga en la que más puntos se va a necesitar en los últimos diez años para entrar en playoff. Entonces, pues bueno, es un partido como todas estas alturas de temporada ya, en la que los resultados tienen, en la trascendencia que tienen, para diferentes objetivos. Son Segociana que vienen también en un muy buen estado de forma, ¿no? Siete partidos, seis victorias en empate en Ruta de la Plata, y vosotros el único, el lead, por decirlo de buena manera, el de Júpiter-Leonés. O sea, que se enfrenta a dos equipos en muy buena forma, ¿no? Sí, pero es que hemos estado en muy buena forma todo el año. O sea, los tres equipos que estamos en las tres primeras posiciones, tanto Zamora como Segociana como nosotros, para llegar a los niveles de puntuación que vamos a llegar al final de temporada, es porque hemos estado a un nivel alto durante todo el año. Es cierto que ellos ahora han conseguido una serie de resultados en los que no han fallado y, bueno, pues eso ha permitido que estén junto con nosotros, junto con el Zamora, y, bueno, pues yo creo que los tres hemos llevado una trayectoria muy paralela a lo largo de todo el campeonato, y creo que tiene muchísimo mérito para los tres. ¿Se va a parecer algo al partido de la primera vuelta donde fuisteis capaces de ganar a Júpiter-Buena? Bueno, ojalá se parezca en el resultado, por lo menos. Lo normal es que aquí haya más fases en el partido en el que nosotros tengamos que llevar la iniciativa. Nosotros aquí en nuestro campo también llevamos la iniciativa durante muchos minutos y, bueno, y allí es cierto que fue la Segociana y nosotros, pues bueno, los que tratamos de estar más juntos y poder contragolpear, y la verdad es que no salió francamente bien. Bueno, no sé cuál será el desarrollo del partido. Como decías, lo importante son los tres puntos y trataremos de jugarlo lo mejor posible porque eso nos facilitará y nos acercará a sacar ese resultado. ¿Es un partido para resultados, para ser muy práctico, para cometer pocos errores, más que para juego vistoso y tratarlo...? No, 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 porque no hay que, yo creo que no hay que diferenciar entre el juego y el resultado, ¿no? Muchas veces se habla de que unos equipos juegan bien y no son capaces de ganar y otros equipos ganan más que juegan bien y no es así. Yo creo que todo va unido. Generalmente, quien gana muchos partidos es porque juega bien al fútbol, ¿no? Entonces, los dos equipos hemos ganado muchos partidos, estamos bien clasificados y será porque hemos hecho muy buenos partidos, ¿no? Y yo creo que va a ser un buen partido. ¿Comandas de bajas, Diego a Diego? Sí, bueno, al principio con las dos bajas por sanción, lesionados no tenemos, gracias a Dios, y bueno, pues estamos con... A ver si ya acaban, ya les quedan dos partidos a Diego y a Diego y bueno, pues esperemos que pronto estén ya con nosotros. ¿Algo que te preocupe especialmente de la Segoviana? ¿Tienes jugadores de calidad, igual que vosotros también? En general, todo, ¿no? En general, todo. Me parece un gran equipo con jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos. Me gusta mucho la estructura del club. Creo que eso es muy importante. Creo que es un club donde, creo que ya lo dije en la primera vuelta, donde la arandina puede fijarse. Y la verdad es que en cuanto al equipo, pues me ocupa todo más que me preocupa. Y la verdad es que es un equipo con buenas individualidades, con jugadores de calidad, un trabajador, no sé, es un... La verdad es que me gusta mucho. Es un equipo que me gusta mucho y estoy convencido que, tanto como equipo y como tú, una vez que vuelvan a la segunda división B, encontrarán rápido la estabilidad que les permite estar ahí mucho tiempo. ¡Vale!